¡Feliz Viernes! Eeeh... Esta semana no ha salido nada. Deberías venderles una reedición en HD de todos tus vídeos y así te la volverían a comprar. Bruce, ¿qué estás diciendo? Ya estamos en HD. Sí, pero no la has puesto a la venta. No has cobrado nada. ¿De qué estás hablando, Bruce? De pasta, dinero, parné, presidente de muertos, Michael Jackson. Hablo de vender el merchandising, de venderte al capital. Bruce, Bruce, vale. Bruce, tranquilo, tranquilo. Somos cuatro gatos ahora mismo en el canal. Tú sabrás pringao. Eeeh, que sí, que sí. Mira, a todos vosotros... ¡Que te vendas! ¡Que te calles, Bruce! Lo dicho, que nos vemos estas Navidades en un programa especial con todos vuestros comentarios. Así que dejar ya, pero ya, ya cerramos casi los comentarios que queráis en todo el canal. Es decir, en cualquiera de los vídeos haremos un repaso completo y comentaremos así lo más destacado. O qué sugeriríais, qué os gustaría ver programas nuevos, o qué potenciaríais, o qué es lo que no os gusta, etcétera, etcétera. O dudas. Si tenéis dudas, también nos las vamos a contestar. Así que, ya, coger cualquier vídeo que os guste del canal. Y si se os ocurre alguna pregunta, alguna idea, alguna sugerencia, algún comentario, lo ponéis. Nos vemos probablemente la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!